El Pianista de Moda Desde que te conocí, me está inquietando una duda Y me la paso pensando, haciendo mil cometuras Me gusta a ti y te guste, de eso estoy bien seguro Me gusta a ti y te guste, de eso estoy bien seguro Y ahora qué sucederá, cuál será nuestro futuro Colqué un velero en el mar, voy a dejarme llevar Por esa suave brisa que me acaricia de tu olvidar Mi cuerpo un velero en el mar, voy a dejarme llevar Pa' ver si logro tu sueño, de ser tu dueño Y contigo anclar, 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 anclar Como un velero Me voy navegando atrás de ti Me voy navegando el ancho mar Me voy navegando atrás de ti Como un velero Me voy navegando atrás de ti Para que tú, para que ella cae Tú, para que tú, para que ella cae Como un velero Me voy navegando atrás de ti Me harán más de mil años, muchos más Y sé que algún día te voy a encontrar Como un velero Me voy navegando atrás de ti Me voy navegando atrás de ti Como un velero Me voy navegando atrás de ti Si tú supieras Todo el vacío que sin ti yo siento Como un velero Me voy navegando atrás de ti Amor, 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 amor Es lo más lindo, muchacha, que quiero de ti